bueno ahora se va a sumar Nicolás Álvarez el amante 4 del dragón de nuestros queridos defensores de Belgrano ahí vamos a mandarle Nico, ¿cómo andás? hola, ¿cómo va? ¿qué contás? ¿todo bien? bien, todo bien acá, descansando ¿cómo va la cuarentena? bien, bien, tranquilo se hace un poquito pesado pero nada, no queda otra y a esperar ¿ya estás internando? me imagino sí, sí, todos los días entrenamos a la mañana con los profes así que nada otra no tenemos hay que hacer cada uno lo que le corresponde dentro de la casa, donde se puede tratando de ganar estado físico y poner lo mejor para para estar preparado para lo que pueda llegar a venir ¿duro los entrenamientos? ¿o se pueden llevar? se pueden llevar pero hay días que son un poquito más pesados que otros ¿no te molesta entrenar en tu casa? no, no, no no, no, me voy a la cochera del edificio porque si no en mi casa los vecinos me matan vivo en un departamento así que imaginate saltos y todo eso hace un quilombo así que nada me tengo que ir para abajo pero lo llevo bastante bien ¿con grupo entero hacen a través de Zoom? sí, sí, sí a través de Instagram tratamos de estar todos todos juntos el profe nos va dando la rutina y bueno nosotros tratamos de de hacerle caso de estar al 100 para para como te dije antes estar lo mejor posible a una posible vuelta ¿cómo está el grupo? ¿cómo? si se habla algo la verdad que estamos muy bien sabemos que que terminamos en una posición privilegiada y no podemos dejar pasar esta esta hermosa chance que tenemos así que nada esperando a ver si hay una posible vuelta cómo va a ser porque como sabemos no hay nada definido pero estando preparado para cualquier cosa que pueda llegar a venir ¿cómo ves a cada futuro? si se puede ascender o no la verdad que yo tengo mucha ilusión lo hablamos bastante con los chicos lo hablé en su momento con Fabián también uno quizás cuando arrancó todo esto no se imaginaba estar en la posición donde estamos hoy y la verdad que que nada fuimos ganando partidos fuimos sumando puntos estuvimos siempre ahí muy parejos en los pelotones de arriba y como lo dije varias veces nada soñar no cuesta nada así que vamos a seguir soñando que que poder se puede ¿cómo vivieron? bueno particularmente vos o el grupo esos momentos definitorios que pasaron hace un tiempito que decían así de San Martín así de Atlanta ¿cómo cómo se cómo vivieron eso ustedes? sí a ver se especularon un montón de cosas lo lo bueno que que tuvo este plantel creo yo que que siempre tuvo la cabeza fría sabiendo que que nosotros dimos dimos todo que todavía tenemos chance porque el campeonato no terminó y si bien muchos especulaban con que San Martín iba iba a ascender nosotros estamos a tres puntos de ello y si seguía el campeonato en dos fechas nos volvíamos a a cruzar y encima nuestra cancha la verdad que que nada que que hablen nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cosa que pase y como como lo dijeron varios colegas y compañeros míos ganar se tiene que ganar adentro de la cancha y obviamente nosotros estamos preparados para eso bueno ahora te llevo tus principios ¿cómo cómo empezás con el fútbol? yo arranqué de chiquito ya mi familia mamaba fútbol de de entrada mi viejo jugó al fútbol mi abuelo jugó al fútbol bueno mi hermano Pablo saben todos que que juega al fútbol así que ya de desde muy chico yo tenía la pelota presente y bueno seguí por el por el mismo camino ¿hablas con Pablo de fútbol? sí sí hablamos bastante hablamos bastante si bien tenemos a veces algunos roces o no coincidimos en lo que decimos pero pero hablamos bastante ¿cómo cómo es el presente de él? y él está está en arsenal lamentablemente no tuvo mucha continuidad este año así que está esperando también a ver qué puede llegar a pasar porque todo esto es una incertidumbre terrible así que nada está está la expectativa igual que todos ¿cómo bueno te pregunté sobre tus principios ¿cómo está tu carrera hoy en día? ¿cómo la ves? si querés estás conforme ¿no? ¿cómo estás? se lo dije a un colega tuyo antes de ayer que me hizo una nota la verdad que que uno al tener el campeonato que tuvo se sentía con confianza obviamente uno cuando va va tiene regularidad en los partidos y juega seguido va agarrando una confianza que quizás en otros lados no tenía o bueno los resultados no ayudaban acá ayudó todo ayudó que que los compañeros se tiraban de cabeza ayudó que que no solamente los 18 sino los 30 compañeros que tengo íbamos por el mismo lado vamos por el mismo lado así que nada se puede decir que fue un presente muy lindo obviamente bueno ahora se paró por una pandemia que no estaba estipulada no estaba en los planes pero obviamente no me saca de foco yo tengo bien claro lo que quiero nada me propuse algo y bueno estoy voy por todo de afuera se ve y bueno vos estás que estás adentro un grupo muy unido muy sólido no sí la verdad que sí la verdad que es un grupo muy humilde con mucha hambre de gloria la verdad que me ha tocado estar en varios planteles y siempre uno te va dejando algunas cosas bueno y este me dejó eso que que con humildad que con sacrificio acá no hay muchos nombres son todos pibes que que jugaron en el ascenso que vienen de abajo nadie se cree más que nadie y eso creo que fue lo que lo que nos unificó y lo que nos llevó a buen puerto ¿ya jugaste alguna vez en primera? jugué jugué en el gracias a Dios me tocó después de Villa Dálmine tuve un campeonato nacional B muy bueno y se me dio la posibilidad de ir a Olimpo donde bueno no tuve mucha mucha participación estuve estuve casi siempre en la lista de concentrados pero pero bueno adentro de la cancha me ha tocado jugar poco pero se puede decir que tuve un año jugado por la primera del fútbol argentino vos que viste ya primera del fútbol argentino desde adentro ¿cómo ves que crees que el déficit está a la altura de esta circunstancia? sí sí hoy el día el fútbol está muy parejo te lo te lo refleja la Copa Argentina clubes que que quizás están dos tres categorías por debajo de los contrarios le hacen partido hasta le ganan adentro de los 90 minutos y creo que con con laburo todo se puede así que sí no tengo ninguna duda ¿querés que un claro ejemplo fue Central Córdoba? sí sí Central Córdoba mismo Arsenal también Arsenal viene de de jugar Nacional B que que nada tuvo su merecido ascenso y hoy en día demostró que está que está a la altura y no con grandes nombres son todos pibes que jugaron en el ascenso muchos que han que han participado de clubes donde nosotros nos estamos enfrentando hoy y hoy en día están jugando en primera división sin ningún tipo de problema acá te preguntan si en organización también está a la altura sí sí yo lo dije ya varias veces y lo vuelvo a repetir no tengo problema creo que en DF encontré una organización muy buena en otros clubes ha pasado que estuve y bueno nada siempre hay un problema y la verdad que la predisposición que tienen los dirigentes con defensores y la organización que tienen son muy pocos los clubes que lo tienen así que es para para sacarse el sombrero en ese sentido vos tuviste la oportunidad de ganarle a River en Copa Argentina ahora no recuerdo el año sí en el 2013 con Fabián también de técnica en estudiante ¿no? en estudiante de Buenos Aires sí ¿cómo fue ese partido? ¿cómo lo recordás? la verdad que en los papeles no era casi imposible ganarle a ese River sabíamos nosotros que River nos iba a poner un equipo alternativo porque el fin de semana que venía después del partido ese jugaba con Boca pero obviamente los nombres que tenía River siendo los suplentes entre comillas eran muy superiores a los nombres que tenía estudiante de Buenos Aires en ese momento pero bueno es un fiel reflejo de que de que con humildad de que con trabajo todo se puede la verdad que uno no está acostumbrado a jugar con cancha llena ese día en Catamarca había 35.000 personas era una locura uno estaba acostumbrado a jugar no sé con 5.000 10.000 y ya 10.000 era un montón adentro de la cancha un ascenso y de ahí había 35.000 personas que era una locura una locura total pero bueno por suerte se nos dio y nada fue una experiencia muy linda ¿vos crees que fue el partido más importante de tu carrera? yo creo que varios partidos son importantes pero siempre hay partidos que te van marcando y yo creo que ese fue uno de los primeros que me marcó porque yo era chico Fabián confió en mí en ese momento y nada como te vuelvo a repetir por suerte nos pudimos llevar esa victoria en Catamarca que fue que fue al histórico si tenés que elegir tres partidos que te marcaron ¿cuáles pones? bueno voy a poner primero mi debut en primera el 29 de mayo del 2009 en cancha de estudiantes de Buenos Aires con Sarmiento Junín creo que al de todo jugador la fecha del debut es una de las más importantes porque le marca un camino un camino que o es el que explota o es el que le queda de recuerdo porque no pudo seguir la verdad que ese partido fue uno de los más importantes otro se puede decir que fue con estudiantes de Buenos Aires con River en Catamarca también en los papeles como te dije antes era casi imposible y bueno y después mi debut en primera uno quizá cuando cuando debutó y jugaba siempre B Metropolitana después subía a la B Nacional yo veía muy lejana la posibilidad de de jugar en primera y por suerte se me dio lo esperaba muchísimo ese momento así que se puede decir que ese fue uno de los partidos más importantes ¿Querés que ahora con lo que te queda de carrera que son seis años seguramente como mínimo tenés una experiencia que por ahí te puede identificar para algo? A ver seguro uno no es el mismo de cuando debutó va adquiriendo cosas sabe lo que está bien lo que está mal va aprendiendo un montón de cosas yo creo que sí uno uno va teniendo experiencia a lo largo de la vida y hoy como te vuelvo a repetir no soy el mismo de Nicolás Álvarez que cuando tenía 19-20 años que era su primer partido si tendrías que una selección argentina de jugadores del ascenso ¿cómo la harías? pasa que es un compromiso también nombrar porque tengo muchos amigos colegas que juegan en el mismo puesto y sería algo malo para ellos también yo creo que como el caso del chico Valenzuela de Barraca Central yo creo que con humildad y sacrificio se puede llegar muy lejos obviamente armar una selección hoy es muy difícil es muy difícil porque como te digo el campeonato está muy parejo hay mucha regularidad en los equipos todos los equipos tienen jugadores buenos así que nada me voy a quedar vamos a hacer una cosa vamos a quedarnos con los 11 de DF con los 30 de DF llego a los 30 al plantel de la selección perfecto y un 4 hoy en día en primera que digas che estás jugando bien o le estoy sacando cosas para para mí bueno en tu caso para vos mira me sorprendió me sorprendió mucho al jugar con mi hermano Torren el 4 Arsenal la verdad que tuvo un campeonato de la B lo venía siguiendo de la B Nacional un campeonato terrible quería verlo en primera quería ver cómo cómo iba a rendir y la verdad que que me sorprendió muchísimo está para para pegar el salto no tengo dudas es un chico que que tiene muchas cualidades ataca muy bien defiende muy bien es un jugador muy completo para para ser lateral derecho así que me voy a quedar con él te doy una pregunta ahora bueno tu hermano juega en Boca vos querés que Weigan el que jugó la Libertadores era el Faro bajó por la presión de jugar en Boca o a reserva o bajó porque no está para el nivel y yo creo que primero no soy nadie como para para opinar de algo menos de de un colega pero lo viví de en carne propia de mi hermano y lo viví también con uno de mis mejores amigos que jugó en Boca yo creo que el mundo Boca es muy difícil le pasó a Marín también Lea Marín para mí es un lateral súper completo y después de un súper clásico que no fue de los mejores lo aniquilaron y el pie bajó y el pie bajó el rendimiento estás hablando del penal ¿no? Sí de todo de todo el chico también supuestamente bajó el rendimiento y es es el mundo Boca o sea todo el mundo va a hablar quizás como te digo ahora Bufarini hoy está teniendo un campeonato terrible pero porque Boca también ayudó con los resultados yo creo que si Boca hoy no estaría en el lugar donde está no sé si Bufarini hoy sería Bufarini así que nada creo que el mundo Boca es muy complicado no tengo dudas que Boca es un lateral buenísimo aparte tiene mucho para aprender mucho que crecer así que nada básicamente eso ¿y vos como cuatro cómo te identificás? yo soy un lateral que soy más de marca que de ataque trato de afianzarme en lo que es en el mano a mano trato de de dar primero solidez defensiva para poder dar una mano cuando cuando atacamos simplemente eso no me creo más ni menos que nadie si tenés que compararte con alguien uno bueno bueno uno grosso ¿con cuál te identificás? no 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 tengo chance no tengo chance pero lo digo lo digo un montón de veces siempre miré a Zanetti la verdad que Zanetti es el manual del cuatro vos lo ves y creo que donde jugó dejó una marca por algo jugó tanto tiempo la selección por algo fue capitán por algo fue capitán del Inter por algo hoy es manager del Inter creo que Zanetti es el fiel reflejo de lo que sería un lateral derecho ¿cómo es el presente de los cuatro en la selección argentina hoy en día? porque está muy discutido en la posición esa sí se habla mucho de los laterales se dice que no hay para mí sí hay pero bueno son son opiniones obviamente que todos del lado afuera opinamos es fútbol está dentro de las reglas pero bueno hay que adaptarse a lo que hay hay que adaptarse a los opinólogos que está dentro del juego y nada seguir buscando hasta tener una fiancés no sé si dice fiancés pero no importa así todos nos dejamos de hablar y prestamos un poquito más atención de las cosas que hacen ¿crees que a los laterales que fueron a la selección en el último Copa América se puede haber sentido mal poner a un central de lateral? no 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 porque esas son cuestiones del técnico si el técnico lo eligió así es por algo nosotros no estamos en el día a día no sabemos cómo trabajaron cómo lo laburaron eso solamente lo va a saber el cuerpo técnico y los jugadores está bien bueno Nico muchas gracias por estos minutitos te agradezco no por favor gracias a vos hasta luego chau hasta luego